Bueno, partido difícil hoy, partido complicado hoy Cuidado, ojito con Harry Kane Ojito con Harry Kane Vamos todos a apretar un poco el kilito ¡Lunin! ¡Hostia, la que ha tapado Lunin! ¿Qué pasa? ¿Están solos? La que ha salvado Lunin, ya, tú No hemos empezado bien, chicos, no hemos empezado bien Oye, chicos, minuto 5 y ya han tenido tres ocasiones el Bayern Yo no sé, de verdad, este arranque de partido es terrible Este arranque de partido es terrible ¿Qué dicen que el Bayern no? El Bayern está haciendo unos números parecidos a los del año pasado en Liga Y tiene un delantero que marca gol por partido No sé qué pensáis Yo cuando veo a Harry Kane Me cago, pensé que iba a ir bien El arranque del partido, chicos, es completamente terrible Pero terrible O sea, nos están apretando, nos están mordiendo Nos están quitando el balón, nos están yendo al ataque Aúpa Atleti ¿Quiereis que no haya una Aúpa Real Madrid? Ponganle una silla ¡Aúpa Atleti! Inténtalo Chicos, no estamos Ya está, éramos favoritos A la hora de leer todo lo que pasa en el terreno del juego ¡Ey, balón acaba de meter para Vinicius! ¡Vinicius! ¡Gol! 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 ¡Somos los mejores! ¡Somos los mejores! ¡Oye, qué hostia! Te has dado la cabeza, hijo Vinicius Jr., el mejor jugador del mundo ¡Ahí está! Tony Kroos Noé ¡Qué pase de Kroos! ¡Qué pase de Kroos! El mejor jugador del partido, Kroos ¡Yes! Merecido, chicos, merecido Merecido ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Qué increíble! Cuatro goles lleva a Yamini en ocho partidos El Bayern había sido mejor los primeros 15 minutos ¡Qué inferiño! Al santo de cabeza, Valverde, la ha ganado Atención, que para llegar Belligan ¡Aaah! ¡Penal! Amarilla para el Bayern Penalti, chicos, penalti Penalti Tiene que entrar el VAR A ver Ah, fuera, clarísimo Es fuera, es fuera, es fuera Amarilla para Mazzraoui Me sirve ¿Qué pasa? Ha visto el chat No me jodas Tú, tú, tú No está muy lejos ¿Pero por qué lo lees? ¡No! ¡Vamos! O sea, o sea, o sea Tienen varias cámaras Realizadores Focos Micros individuales Y Reven hace spoiler De que ha visto gol en el chat ¿Ves? Que venga con una biblia Mira Joder, chumpe, igual de eso pone melatonina Ahí está Mira, 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 mira Mira el Reven Rampanada ahora ¿Eh? ¿Y todo el chat poniendo gol? Yo me ni iba Hemos cambiado, eh, ahora hemos mandado a Kroos al perfil de Redco No me jodas Tú, 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 tú No, está muy lejos ¿Pero por qué? ¿Por qué lo le? ¿Por qué lo le? ¡Vamos! ¿Pero por qué lo le dice? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Kroos! ¡Kroos! ¡Joder! Jodas Le sale al paso Kim Minjai Quiere devolver la pelota Y lo hace para Bellican Bellican temporiza Aparece Kroos Le va a pegaaaaaaaar ¡Paradón! ¿Qué paradón de Neuer? Kroos, ¿qué partido está haciendo Kroos? Había tocado al defensor ¿Qué partido está haciendo Kroos? La deja pasar Bule Le ha llegado un buen balón a Saner Va a generar para generar peligro Ahí va Bueno, se mete en el área a Saner Vaya golazo, tío Vaya golazo, tío Vaya golazo, tío El rector de la revierta La empala Con el empeine total sale un obús Que se cuela por el palo del guardameta Pero sobre todo lo que hace es Zapatazo descomunal para el empate Bueno, lo hemos comentado Si es que al final jugando a pierna cambiada a Saner Esta es la jugada clásica es tuya Es un futbolista que Han abierto muy bien La han encontrado con un poquito de espacio Han encontrado... Golazo, eh Qué rápido saca el Discae No le da tiempo a Rodrigo en el retorno de tapar dentro Tenía que haber Quizá retornado un poco más rápido ¡Gol! ¡Gol de Pedro! ¡Gol! ¡Empito! ¡Qué buena, Toni Krox con una gran intervesbázquez Cara vomitando, Valdriz Billete con alas rata Cara vomitando, Valdriz Billete con alas rata Pero ha quitado muchas de... Seguramente, la principal opción Seguro que la principal opción... ¡Caie! ...que mete la pelota hacia el costado El balón es para Musiala Zona de remate Cae... Penalti Penalti Sí, es claro Porque Lucas Se comió la madre de Musiala Se lo hizo muy cortito Y el contacto es claro Sí, se hace el recorte ahí Penalti Penalti Sí, sí Valdriz Valdriz Todo viene seguramente Porque no hay ayudas dentro Valdriz 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 Ay mi madre Te aceptas Qué partido está haciendo No digo nada Harry Kane no falla ni un puñete Lo penalti, gente Harry Kane al golpeo Debajo de los palos Tira clavadísimo Es imposible que los falle Harry Kane va a coger carrera Cinco metros Va Harry Kane Se frena Aquí va un chiste Pedrito, Pedrito Dime un sinónimo de Real Madrid M-M-M-M-M Pues yo creo que significaba Hazardín ¡Se calle! Valdriz 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 Siempre tira a la izquierda Harry Kane Siempre lo tira a la izquierda Sí Serrata viene rata Roborata Serrata viene rata Roborata Serrata viene... ¡Calle! A un amigo le dicen el Bayern Porque en cuanto ve un hueco se mete se mete hasta dentro Vinicius Tengo un amigo Que recien empieza en los directos se llama ñam 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 ¡Oh, salada! El brazo derecho, el balón al punto de penalti. ¡Y ha parado Luni! Clarísimo, ¿eh? Yo creo que han buscado que descanse este fin de semana con el Cádiz y ya... Sí, sí, pero bueno, hablo del partido de hoy. Yo creo que el Bellingham no hemos visto ni mucho menos una versión buena de Bellingham, ¿no? Llegó con la planta. Para recortar, frontal del área. Se mete dentro. ¡Qué balón acaba de poner para Luni! ¡Penal! 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 ¡Cai con mi papel! ¡Toma, toma, toma! ¡Ven, nos vamos a la caja con él! Penaltazo. Penal, Penal, Penal. Penal, 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 Penal… Arranca Vinicius, se lateraliza. Va a golpear. ¡Gol! 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 ¡Yes! ¡Y el Real Madrid! ¡Y 2-2 en el marcador! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Qué bien, Rodrigo! ¡Qué penaltazo de Kim Minyai! ¡Mierda un buen resultado! ¡Muy bueno! ¡Mierda un muerto, Kim Minyai! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! 1-2-2 no es malo del todo, teniendo en cuenta la vuelta del Bernabéu. Termina el partido, termina el choque, todo para resolverse en el Santiago Bernabéu. ¡Y que hace los deberes! Bueno, no me ha gustado. El Bayern ha estado bien, sobre todo en el arranque de la primera y en el arranque de la segunda parte. Creo que ahí es cuando el Bayern está un poquito mejor.